Responde. Escribe. X más Y es igual a 5. Y más Z es igual a 6. ¿Cuál es el valor de la X? Voy a enloquecer. No me contesta. Se fue con temperatura. No está nada bien. Es tu culpa. ¿Por qué dejaste que saliera enfermo? Ya lo resolviste, niña. Papá. Sugeila, pórala. Estamos resolviendo algo importante. Construí una casa de 600 metros y sigues rompiendo nueces al lado de mí. Además, eso no te toca a ti. ¿No tiene su habitación? ¿Ella puede trabajar desde ahí? Vaya, creo que estás obsesionada conmigo, Sugeila. No entiendo nada. ¿Cómo voy a resolverla sola? Mi padre me está ayudando. Así es. Porque tu padre estudió en Oxford. Seguro que se sabe bien el proceso. Mira, mi padre tiene inteligencia matemática. Él tiene mucho talento. Dile, hija. ¿Por qué creen que es un hombre millonario? Multimillonario, mi niña. Bien dicho. ¿Escuchaste, Julia? Solo esta niña me valora aquí. Nunca voy a poder cambiar a esas dos. Anda, hija. Vámonos. Va a venir. Te aseguro que va a venir. Kerim tiene que volver. Lo digo porque sé algo, Julia. Anda, anímate, hija. ¿Está bien? Julia. ¿Está bien? Vas a acostumbrarte. Mira, el mío nunca llega a casa. ¿Y lo estoy esperando en la ventana? Eso deberías hacer si lo quieres en verdad. Dame paciencia. Dice que fue un viaje de negocios, pero... sospecho que no es así. Deberías perder algo de peso, pero sigues comiendo todo el tiempo. Cállate. Juro que voy a arrancarte la lengua ahora. ¡Silencio! Dice cómo camina. Para acá, para allá, para allá, para acá. ¿Cómo es posible? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ya basta! Si yo fuera él, no vendría. ¡Ah! 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 ¡Ah. ¡Ah! Gracias por ver el video.